La ruta, que lleva por Colombia. Pereira, Bioparque Ucumarí. Con cerca de 45 hectáreas, el Bioparque Ucumarí es uno de los más grandes de América Latina, y uno de los atractivos turísticos del Ejo Cafetero, que reemplaza al desaparecido zoológico de Matejano. El parque nació aquí desde los años 90, con el apoyo de diferentes líderes locales y nacionales, quienes plantearon la idea de desarrollar un bioparque para mejorar la calidad de vida de los animales del zoológico. Avestruz. Es el ave más grande y pesada que existe. Puede llegar a medir 3 metros de alto y pesar 180 kilos. Su nombre deriva del vocablo provenzal, estruz. Abreviación de los vocablos griegos, estrutio, que significa gorrión, y camelos, que significa camello. El macho construye el nido, realiza un cortejo donde selecciona una hembra denominada hembra principal, quien es la primera en poner los huevos. El macho se aparea con otras hembras llamadas secundarias, que ponen sus huevos en el mismo nido. Un huevo de esta ave puede pesar el equivalente a 30 huevos de gallina. Las suricatas son las más pequeñas de la familia de las mangostas. Su peso promedio es entre 720 a 731 gramos. Se alimentan de insectos, aráclidos y pequeños maníferos. Son muy hábiles y crean amplias madrigueras que solo dejan durante el día. Cuando la hembra cumple dos años de edad, ya es madura sexualmente. Pueden reproducirse durante cualquier época, y dan a luz hasta tres crías. En su comunidad siempre hay un sentinela que vigila atentamente en todas direcciones para alertar sobre cualquier peligro. Aviario. El bioparque cuenta con un aviario donde se pueden apreciar diversas especies como el ibis escarlata, la yaguasa o suriri, el pavo real, la urraca, la guacharaca y muchas otras. Gracias. Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Flamingos El flamingo, flamenco del Caribe o flamenco rojo, es un ave que vive en áreas tropicales de América, incluyendo las Antillas. Puede medir de 1 metro 20 a 1 metro 40 de altura. Su color puede variar desde el rosa pálido hasta el carmesí o vermellón, lo que depende de su hábitat y la cantidad de crustáceos y sus niveles de carotenoides que consuman. Tucán El Tucán pico iris, piqui verde o pico de canoa, es el ave nacional de Belice. Es la especie más grande pues mide entre 50 y 59 centímetros. Habita las selvas del sur de México, Colombia y Venezuela. Son aves muy sociables, se desplazan saltando en los árboles a través del bosque, en grupos de entre 6 a 12 individuos. Puma Mamífero carnívoro nativo de América. Se le conoce también en muchas zonas como león de montaña o yaguarundí. Come cualquier animal desde insectos hasta grandes antílopes. La hembra madura sexualmente entre el año y medio a los 3 años de edad, y su gestación es cada 2 a 3 años en toda su vida y están en celo durante 8 días. Solo la hembra participa de la crianza y protege mucho a sus crías. Música 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 Guacamayas Es la especie del oro más atractiva por sus colores e inteligencia. Pueden aprender palabras desde los 7 meses. Son originarios de América Central y Sudamérica. Son muy longevos y pueden vivir hasta más de 50 años. Existen 17 variedades. Se destacan el guacamayo severo, guacamayo de vientre rojo, guacamayo noble, guacamayo cabecía azul, guacamayo maracaná, de collar amarillo, araroana, rojo y verde, guacamayo banderao tricolor. La ruta, te lleva por Colombia. Música 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 Música